Es un total de tres módulos, esos módulos tienen dos viviendas cada uno, con un sector común de cocina, sanitarios apartes en cada uno, más viviendas, digamos, tiene un sector de servicios de cocina conjunto, más dos viviendas. Así son tres, o sea, en total serían seis viviendas. Desde el área de desarrollo urbano, junto con el área de salud, se ha venido llevando adelante, por un lado, la obra de recuperación, que ha sido importante, de techos, de desagües, de instalaciones sanitarias, de cambios de piso, de instalaciones eléctricas, de pintura integral, de arreglos de impermeabilizaciones, para ponerlas absolutamente en condiciones a todas ellas, y desde el área de salud, en la compra de equipamiento, cocinas, termotanques, que hoy las hacen absolutamente funcionales, y a partir de hoy van a estar nuevamente en condiciones. También con la noticia que, junto con la diócesis de Villa María, hemos venido trabajando en este tiempo, y de alguna manera fue el elemento que nos motivó a recuperar las viviendas. En uno de esos complejos, en una parte de lo que se ha recuperado, va a venir a vivir una congregación de las Hermanas Capuchinas, que hoy están en San Luis, que es una congregación que se dedica justamente al cuidado de ancianos como vocación, y que van a venir a realizar en el interior del hogar su tarea de asistencia, no solo espiritual, sino también de asistencia sanitaria, porque es su vocación justamente, por lo tanto este espacio va a cobijar a partir de poco tiempo, ahora los trámites necesarios, pero a partir de poco tiempo, también una presencia de personas para el trabajo voluntario en el interior del hogar. Gracias.